HCH felicita a los cumpleaños de este día. Saludamos en este día tan especial a nuestra querida Erika Maldonado. Dios le bendiga y le dé mucha sabiduría, mucha salud y muchas bendiciones. Bendiciones, Erika, en su día. Que la pase súper bien. De parte de su padre, Julio Alberto Maldonado, de su madre, sus hermanas, sus tíos y todas las personas que le queremos. Le deseamos que cumpla mil años más. Felicitamos a Carlos Josué Arriaga Corea por cumplir un año más de vida. Le deseamos lo mejor. Bendiciones, que la pases muy bien en tu día. La familia Domínguez Bonilla y la familia Bonilla Corea se complacen en saludar al consentido de la casa, Anthony Domínguez Bonilla, en sus 12 años. Que Dios te llene de sabiduría y te haga ser un ser humano de bien, un excelente profesional. Hasta Juterique, Comayagua. Felicidades a Santos Vicente Durón Pérez por estar cumpliendo años. De parte de su esposa, sus hijos, nietos y demás familiares, les saludamos. Muchas bendiciones. De parte de Carlos Durón y Franklin Durón. De sus nietos Carlos Isaías Durón, Queray Alexander Durón y Ailín Durón, Evas Durón. Bendiciones. Feliz cumpleaños a la princesa de la casa, María José Ayala Acosta. Que Dios te bendiga. En este día, de parte de sus padres, sus hermanos y sus primos hasta Catacamas, te saludamos. Sus padres, Daisy y Jorge, sus hermanos José Luis y Jonathan y demás familiares, saludan en este día tan especial por estar cumpliendo años al héroe José Lan Fonseca. Que la pases súper bien. Saludamos a Ingrid Ramos. Feliz cumpleaños de parte de Wilson, Tatiana y su mamá, Betty Rivera. Queremos saludar en este día tan especial a Sarroatán, Islas de la Bahía, a la mejor hija del mundo. Dios bendiga tu vida de parte de tu madre y hermanos. Felicitamos a la joven Marjorie Lagos por estar de cumpleaños en este día tan especial hasta Cerro Grande. Dios te bendiga de parte de toda tu familia. Te saludamos. Felicitamos a Aitan Rodríguez, ya que está cumpliendo sus dos añitos de vida. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de su mamá y hermanito Caleb Rodríguez y de parte de todas sus tías. Felicitaciones María Landa Cervellón. Dios te bendiga en esta fecha tan especial en tu cumpleaños. Te deseamos que Dios te dé mil años más de parte de la familia Landa y Landa Cervellón. Felicitaciones a Luis Santiago Caballero García. Hoy por estar de cumpleaños de sus abuelos, primos, tíos y sus padres, te saludamos. HCH felicita a los cumpleaños de este día.